Hola chicas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. Aquí les habla Katy de nuevo. Espero que estén súper bien en sus países. Espero que estén en sus casitas y sentaditas aquí disfrutando de este video. El día de hoy no les voy a traer nada de mi casa porque por supuesto como ustedes también tengo a mis niños en la casa y a lo mejor si pudiera, pero no quiero tomarme tanto tiempo en que arreglar tanto la casa ni nada de eso cuando sé que van a pasar por ahí y van a pasar como si fuera un ciclón. Pero bueno, más adelante sí les voy a traer muchos videos de muchos cambios y muchas cositas. No hay compra ni nada de eso porque la verdad todo está absolutamente cerrado, así que quiero traerles inspiraciones para que se puedan deleitar lo que son los ojos y no aburrirse y a lo mejor quieren cambiar cosas del cuarto para la sala, para el comedor y aquí tienen las ideitas para que se inspiren. Les agradezco mucho de todo corazón que estén aquí conmigo. Espero que estén súper, pero súper bien. Les mando muchos besos y muchos abrazos y recuerden que me pueden seguir en las redes sociales y les digo que pasen por la aplicación de TikTok para que vean porque estoy muy metida ahí porque como estoy con los niños en casa y un poco aburrida a veces, me pongo a hacer un poco de videos cistosos, así que pasen por ahí o síganme en Facebook y en Instagram que también los comparto para que se ríen un poco y no sé, como que se distraigan un poco de la rutina y de las cosas que están pasando. Les mando muchos besos y muchos abrazos y les espero por el próximo video. ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.